Migrantes que arribaron a la frontera de Sonora han manifestado que están dispuestos a esperar el tiempo necesario hasta ser recibidos en la aduana internacional y así tener la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos. En las ciudades de San Luis, Río Colorado y Nogales, mexicanos, centroamericanos y sudamericanos han instalado tiendas de campaña junto al muro de acero donde viven temporalmente, mientras que autoridades de Estados Unidos reforzaron las medidas de seguridad de la zona fronteriza como parte de su nueva política migratoria. Apenas el 26 de enero se dio a conocer que arribaron a Puebla cerca de 2.200 migrantes centroamericanos, quienes permanecen en los albergues de Tierra Blanca, Veracruz, informó el sacerdote Gustavo Rodríguez Árate, coordinador de la Pastoral Migrante de la Arquidiócesis de Puebla. Notimex